Bueno, y ahora estamos en contacto con Carlos Méndez. ¿Es así, Carlos? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? De nuevo en el programa, Macitelli. Sí. ¿Qué tal? Me fui una semana y casi se viene abajo el mundo. ¿Viste? Claro. Y aquí te vamos a tratar de colocar al día. Sí, sí. En Chile, con lo que pasa en Chile y en Bolivia, no hay que colocarse al día, hay que colocarse a la hora. A la hora, sí, sí, sí. Cada hora tenemos novedades. Acá me acompaña Daniel Debrantes y Daniel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Así que estamos sumamente atentos. Anoche habló el presidente Sebastián Piñera y nos gustaría que nos des tu opinión sobre ese discurso y además que nos pongas al tanto de las novedades que estamos viviendo allí en Chile. Mira, miren, el discurso del presidente Piñera que leyó anoche, que dijo, leyó anoche, fue bastante más coherente que lo que había presentado, digamos, en medio o al principio de la crisis. Más bien lo que él hizo fue ratificar el acuerdo institucional que el Congreso o las mayorías de los partidos representados en el Congreso de la Nación fijaron un itinerario prácticamente, digamos, de gobierno. O sea, son prácticamente dos años que definió un itinerario a seguir para la conducción del país. Es decir, recordemos que Chile es un país presidencialista y que se convirtió a partir del viernes pasado, el día 15 de noviembre, se ha convertido en donde el Poder Legislativo le dictamina o le dicta, digamos, el curso a seguir al Poder Ejecutivo. Se marca la cancha. Esa es la situación que en Chile se ha producido. No, no, eso, digamos, es producto del acuerdo que negociaron, que acordaron, valga la redundancia, los partidos políticos mayoritarios y que está estampado, ¿no es cierto?, en el itinerario que probablemente olvide alguno de los puntos, digamos, que acordaron, pero los fundamentales se refieren a aquello del proceso constitucional y los diferentes plebiscitos que se realizarían en Chile. El primero se haría a fines del mes de abril, otro, digamos, se abrió una elección de constituyente en el mes de octubre y una vez iniciado la convención constituyente o constitucional, como se denominaría en el caso de ser votada favorablemente, cerraría, digamos, el proceso constitucional con un plebiscito sobre la propuesta de constitución normalizada. Correcto, sobre el texto. Y vos sentís que con esto va a haber calma en la población, que esto va a dejar satisfecho, porque es un mes entero donde las movilizaciones han tenido una magnitud realmente inusitada, increíble. Sí, 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 hoy día en la mañana hubieron algunos conato en Plaza Ñuñoa, en un lugar cerca del centro de Santiago, y bueno, fue superado, pero lo más importante en cuanto a medidas que se han renovado o que se han comenzado en el día de hoy, lunes 18 de noviembre, exactamente, esto comenzó el 18 de octubre, el viernes 18 de octubre, bueno, hoy día reanudaron su servicio varios metros de Santiago, sobre todo aquellos de lugares populares que volvieron a su circulación, y eso, bueno, ha sido muy bien acogido por la población, que se movilizan más de un millón de personas en lo que es la línea 4 que va de Tobalaba hasta la comuna de Puente Alto. Entonces, son medidas que, vamos a ver cómo se responden, o sea, si hay muchas estaciones de metro de esas como 4 o 5 que fueron incendiadas y que, bueno, están funcionando no en la mejor manera, pero sí el trayecto, la población lo está siguiendo. Eso es, podemos decir que, además, cuál fue la respuesta de la población en relación a las medidas que están tomando y lo que está sucediendo. O sea, hay un poco más de tranquilidad, por supuesto. Claro, está bien. Sí, nadie puede vivir tampoco movilizándose todos los días, porque eso es, casi te diría, inhumano. Pero también hubo, anoche yo lo escuché a Piñera, y él habló de un aumento del 20% para las pensiones, pero que estarían dispuestos a llevarlo a un porcentaje mayor de manera gradual. Claro, claro. ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, mira, ahí yo diría algo más amplio. Y yo quiero recordar que el lunes pasado yo indiqué que, en esta etapa deliberativa que existe en la sociedad chilena, en esta pérdida de poder, del poder político, del gobierno, ante el vacío de poder, habían emergido cuatro sectores, digamos, tratando de ocupar ese vacío de poder. En ese sentido me voy a referir a quien yo creo que está perdiendo la posibilidad de ocupar ese espacio, son precisamente los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales a través de un organismo de trabajadores que unifica a muchos sindicatos, centrales, sindicales y organizaciones sociales, que es unidad social, al cual pertenece la CUT, en fin, los profesores, los empleos fiscales, el portuario, el cobre, etcétera, etcétera, que hicieron un paro exitoso, como no se había visto hacía muchos años en Chile, el martes 12 de noviembre pasado. Y entonces pensábamos que emergía, digamos, como un ente, un sujeto, capaz de encabezar dicha situación que está ocurriendo en Chile. Ahora bien, digo eso porque muchas de las reivindicaciones que ellos plantearon dicho día en el pliego de los trabajadores denominados, se están encauzando a través de este acuerdo que llegó al Parlamento, el Congreso, y también en la instrumentalización de proyectos de ley como el aumento para el tema, digamos, de las jubilaciones y pensiones. Eso, digamos, va a ser de producirse pronto, pronto sería en un par de semanas, sería también muy bien mirado por la población porque sería algo efectivo, o sea, ya teníamos transporte, ya teníamos algo conquistado del tema previsional, veamos ahora cómo también se va a ir solucionando los temas de rebajas de otras, de peajes y otras, una serie de reivindicaciones económicas que el Parlamento la ha incorporado, por eso es que digo, digamos, la pérdida de espacio político, de unidad social, porque el Parlamento lo ha reindicado también para, o incorporado, mejor dicho, a sus planes de trabajo, a su plan legislativo, y el gobierno ha tenido que aceptar esto que se ha producido. Entonces, en ese sentido, hay una pérdida, hay un sujeto que, digamos, trata de encauzar, de orientar, de conducir al movimiento de los trabajadores y otros, que, digamos, pierde hegemonía, tal vez sería conducción al respecto. Pero nosotros los únicos, también nosotros habíamos indicado que había emergido otro sujeto político, que era los alcaldes de las 345 municipios o comunas de todo el país, que iban a realizar una suerte de consulta ciudadano o plebiscito territorial en su respectiva comuna. Ante el acuerdo que llegaron los parlamentarios que se produjo el día viernes, ellos ya desistieron de realizar esta consulta nacional, simultánea y territorial, y si lo que se haga ya le quitaron el tema que era uno de los principales, que era el tema de la reforma constitucional. O sea, es otro que da un paso al... otro sujeto que da un paso al costado. Pero además, ellos ya habían llegado a un acuerdo con Unidad Social. Unidad Social ya se había comprometido con los alcaldes a participar en aquellos cabildos, ya que ellos se... previsito que se iban a realizar el día domingo 7 de diciembre. Entonces tenemos ya dos actores que están debilitados de esta situación que todavía no se consolida de institucionalidad o de ocupar el espacio de poder que se está sucediendo en Chile. Y después, bueno, queda esto de las movilizaciones sociales, algunas muy atomizadas, muy espontáneas, que veremos la reacción que ellos vayan desarrollando los próximos días de esta semana. Claro. Quiere decir que en pie quedaría el Poder Ejecutivo y el Legislativo como sujeto. Claro. Pero como una hegemonía del Legislativo. Ahí están ambos poderes, pero es el Legislativo el que va marcando las pautas y la que va desarrollando las políticas. Piñera también hizo, siguiendo con la línea económica, digamos, él dijo que, bueno, todo esto había significado... había tenido costos económicos para Chile, que se iban a hacer cargo, y que además de las pensiones iban a salir en ayuda de los pequeños y medianas empresas, de los emprendedores. Ahora, ¿esos recursos van a provenir de ahorros que existen en Chile? ¿Van a salir de una nueva política impositiva o van a tomar deuda externa? Mira, yo ignoro aquello, pero también yo me parece, digamos, que económicamente la economía chilena no ha sido grandemente afectada. Tanto es así que el día viernes bajó el dólar que había subido las semanas anteriores, no en forma tan escandalosa, bueno, como no ocurre acá en Argentina, me refiero a la subida, por lo tanto la bajada tampoco fue tan extraordinaria, o sea, se mantuvo en precios normales, y la bolsa, los porcentajes de acciones de la bolsa aumentaron, o sea, alguna buena señal. Y por otro lado, que también la economía chilena tiene fondos en el exterior, tiene inversión en el exterior, que es la que puede echar mano, como por ejemplo esto, digo, precisamente esto de los fondos previsionales de la AFP. Claro. Entonces, tiene márgenes, en los cuales, y no es menos importante, que también esta semana, el Parlamento ya aprobó el presupuesto 2020. Entonces hay toda un, por eso digamos que, yo insisto en que, se ha impuesto una hegemonía, o un régimen parlamentario, en el país. Sí, sí, es muy, muy, muy trascendente lo que decís. Te quiero hacer otra pregunta. Piñera también mencionó que no iba a haber impunidad, es decir, yo creo que él, sorprendido, por estas grandes movilizaciones que se iniciaron hace un mes, podría haber dicho, bueno, vamos a hacer una amplia amnistía, dado que esto nos sorprendió a todos, y que las reacciones fueron imprevistas, y hubo excesos, es cierto, pero vamos a amnistiar. Era una probabilidad, no eligió ese camino, dijo muy taxativamente, que iban a hacer defensa de los derechos humanos, y que no iba a haber impunidad. Felicitó a las Fuerzas Armadas, y a los carabineros, pero dijo que todos aquellos, que no habían respetado el protocolo, y se habían excedido, iban a tener que pagar por estos excesos, que habían ido en contra de la población movilizada, y también dijo que iban a ir sobre aquellos, que habían atacado el patrimonio, digamos, la propiedad, en Chile. ¿A vos qué te parece esto que ha dicho, que suena aparentemente bien, pero que parece de difícil cumplimiento? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo coincido, coincido con el análisis, análisis que tú estás haciendo, y solamente agregaría que, como son temas de derechos humanos, me parece que las violaciones a los derechos humanos, no está dimensionada en su total realidad, que si tú sea, hay más de 10.000 detenidos, no es una cifra, no son 300, hay más de 10.000 detenidos, y la cantidad de procesados, no sé, en este momento, cuánto ascenderá, y después veamos, digamos, la cantidad de muertos, que se habla de directamente tanto, pero indirectamente 40, en total, y después la cantidad de heridos, los pérdidas de visión, bordean las 200 personas, que es bárbaro, entonces, yo no sé cómo van a enfrentar, o sea, yo no veo tampoco propuestas, de los mismos organismos de derechos humanos, o sea, dije propuestas, protesta sí, pero no propuestas, digo propuestas, en relación a lo que tú estás indicando, sí, 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 eso es condenable, todo lo que, lo que, lo que ha sucedido, y sucede, pero el tema, digamos, es tener una, no sé, alguien que, no he visto así, de crear una comisión, de verdad y justicia, o, o, no sé, viste, no, no ha aparecido todavía, claro, ni he escrito, no he visto nada. Te quiero hacer otra, otra más, me han dicho, esto yo no lo verifiqué, que, si, esto debe ser obra de los jóvenes, que son tan creativos, que abrieron una página, para que, eh, se hagan propuestas, en torno a la reforma constitucional, estoy diciendo una página web, ¿verdad? Sí, sí. y que, me dijeron que parecía que funcionaba muy bien, con mucha participación, aunque a mí no se me ocurría, eh, que se pudieran sacar conclusiones, a partir de una página web, pero que tenía una alta participación, ¿conocés algo de esa iniciativa? Sí, mira, pero, esta, esta iniciativa, iniciativa de esta, han habido siempre, pero, tal como tú dices, digamos, es como, puede, la página puede convertirse, en el muro de los lamentos, eh, sí, sí, hay, veamos, o sea, hay que ir por parte, o sea, el, hay un plebiscito de inicio, para fines de, de, de abril, donde se va a votar, eh, por el sí, o por el no, una nueva constitución, si sale el no, sigue rigiendo, digamos, las cosas por su nombre, seguirá rigiendo la, la, la constitución de Pinochet y de Lagos, claro, seguirá rigiendo, si la respuesta es, eh, que sí, queremos una nueva constitución, bueno, entonces pasamos a la segunda fase, que es, digamos, qué tipo de, qué tipo de, de, no de constitución, sino qué tipo de convención, eh, queremos, digamos, que se, que se encargue de redactar, o, o, o normar la nueva constitución, entonces ahí tenemos dos, A y B, uno, digamos, un, una convención constituida por, un porcentaje de parlamentarios, y un porcentaje de ciudadanos, y la otra, digamos, que el cien por ciento sea compuesta por ciudadanos, lo más probable es que gane esta segunda alternativa, y después viene, en octubre, elegir a los, a los, la cantidad no está fijada todavía, ni los requisitos, ni la forma, digamos, en que se inscriban, etcétera, etcétera, que serían votados, no es cierto, en el, la cantidad de estos de, de, de delegados, o de constituyente, tendríamos, diríamos nosotros en Argentina, la cantidad de constituyente, que, se encargarían de la nueva constitución, eso es en el mes de, de, octubre, del próximo año, pero, ¿qué tiene que ver con tu pregunta? Lo siguiente, o digamos, con el sitio web, porque, de ganar esa, esa tesis, la constitución, no es una modificación de la constitución, o corrección de la constitución, la que ha habido, sino que, es lo que se denomina, hoja en blanco, acá, comenzamos, a, legislar, por una nueva constitución, una constitución, digamos, que, va, de la A hasta la Z, entonces, lo que hay, que lo que habría que ver, y tal vez sirvan esos, esos, comentarios, que la gente vaya entregando, sean temas, que se puedan, incorporar, para, incorporar, no es cierto, valga la redundancia, a la, a la redacción, de la nueva constitución, claro, es, es eso, o sea, te lo digo, porque yo participé, en algunos cabildos, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2016, también otro acá en La Plata, que es un cabildo, con esta característica, entonces, bueno, viene la chiquilla, y dice, hey, no, digamos, en la constitución, tiene que ser el derecho al aborto, no, el derecho al aborto, no va en la constitución, lo que se discute en la constitución, es el derecho a la vida, de los cuales, no es cierto, después, las leyes, no es cierto, legislarán los temas, digamos, de la eutanasia, del aborto, etcétera, etcétera, pero digamos, el concepto de vida, ese concepto de vida, digamos, lo tiene que, tiene que estar incorporado, en la constitución, y así otro, digamos, el pueblo originario, el derecho al mar, el derecho, más bien, digamos, riquezas naturales, etcétera, esos son los temas gruesos, digamos, que se tienen que incorporar, y debatir, digamos, en una nueva constitución. Carlos, Daniel te habla, y ahí aparece como una, una contradicción, que está flotando en el ambiente, entre la necesidad de, una necesidad técnica, es lo que vos estás planteando, de alguna manera, ¿no? En la redacción de una constitución, que es algo muy complejo, y es algo que va a impactar muy fuerte en la sociedad, y una necesidad política de participación, que hay que ver cómo se encausa, ¿no? Porque el otro día decíamos, bueno, desaparecen de la escena los partidos políticos, y entonces, ¿quién emerge? Emerge el famoso que está en la tele, emerge el que tiene plata para pagarse una campaña, Tienes toda la razón. Entonces, tienes toda la razón. Es un dilema, porque por otro lado, es cierto el reclamo de participación, y es genuino, o sea, la gente quiere participar y quiere opinar, ahí está la capacidad que tengan los chilenos, de crear un mecanismo, que contemple ambas cosas, ¿no? Mira, en ese sentido, yo siento mucho, siento mucho, que los alcaldes, hayan bajado, sus cabildos hacia esa iniciativa, en que tenían de hacer un plebiscito, referéndumis en respectivas comunas, territorialmente, el domingo 7 de diciembre, porque ya estaban adelantados, estos cabildos, territoriales, sectoriales, etcétera, 40, 30, 20, pues Colo Colo, por ejemplo, hizo un cabildo, el club deportivo Colo Colo, como con 2.000 personas, creo que lo dije la otra vez, digamos, con Bartichotto, y Burgo, en fin, qué sé yo, dirigiendo todo eso, perfecto, entonces, claro, ahí también aparecería, digamos, yo quiero, digamos, que Bartichotto, aquí diríamos, digamos, no sé, que es la plata, la bruja Verón, digamos, forme parte, digamos, de los constituyentes, pero hay que, hay que ver, digamos, cómo, cómo esto se va, desarrollando, los próximos meses, tampoco, tampoco es, digamos, que también, un poco más propuesto, digamos, academicista, y que coincide con la derecha, que dice, ah, no, estos son expertos, rectores universitarios, académicos, constitucionalistas, legisladores, etcétera, eso también es el otro, el otro, digamos, postura, digamos, que tampoco beneficiaría mucho, pero digamos que, son aquellos que están de acuerdo con que un 50% sean parlamentarios. Hay una reflexión del sociólogo Manuel Castells, que pasó por Chile y por Argentina en estos días, un tipo muy prestigioso, que, este, él llamaba la atención, ¿no? Cuidado, decía, no dejar en manos de los intelectuales los destinos de un pueblo, nosotros tenemos que dar herramientas para que el pueblo construya. Claro, claro. Y es, esta es la ecuación, ¿no? Los intelectuales dando las herramientas para que el pueblo después pueda construir y decidir, es un tema complejo, pero bueno, es el gran desafío. Mira, tienes toda la razón, porque en el, en el, en ese, en esa negociación, acuerdo, que se realizó entre la noche del, jueves y viernes, la madrugada, en los parlamentarios, yo, yo veía ahí, por ejemplo, los parlamentarios, los conozco más o menos, sí, me refiero a través de la televisión, pero veía algunas, algunas, o sea, van de asesores, o sea, Fernando Atria, que es un constitucionalista, socialista, estaba asesorando, pero también, eh, Melisa, digamos, un dirigente, que está en contra, digamos, de la AFP, de la, de las, eh, ¿cómo se llama? la, la, esta, digamos, administradora de fondos, de, 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 sí, son equipos, la, los que, los que participan, deben ser equipos, exacto, no es, digamos, la, la opinión de un brillante, eh, jugador de fútbol, o, o, rector universitario, o, bueno, como es el de lo que, o un actor de televisión, que también la gente puede permoner, claro, o sea, debiera afirmar, ¿no es cierto? la, la razón, debiera afirmar la razón. Bueno, Carlos, este proceso, que realmente es inédito, que, que tiene formatos casi, de una continuidad, si se quiere, desde el punto de vista institucional, dado que Piñera sigue siendo el presidente, pero al mismo tiempo, tiene un perfil casi revolucionario, porque hacer una constitución desde una hoja en blanco, es una tarea ciclópea, que, que te pongan una hoja en blanco, y vos decís, vamos a ser una constitución de cero, la Argentina, que tuvo su revolución de mayo en 1810, y después, en 1816, su independencia, te diría que hasta 1863, no tuvo una constitución, tuvo la de 1852, pero recién se consolidó allá por 50 años después, en un par de meses, miles y miles de opiniones, consolidarlas, plasmarlas, en un texto constitucional, en un texto constitucional, yo te digo que puede ser una tarea admirable, y para la cual te vamos a seguir consultando a vos, para que nos tengas al tanto, porque nos parece que Chile está desatando un proceso interesantísimo, y una experiencia que todos vamos a tener que observarla muy de cerca, puede ser una enseñanza muy grande para el conjunto de los pueblos. Claro. Mira, yo le decía a Daniel el lunes pasado, de que yo no comparto aquello de que en Chile se vive una situación perrevolucionaria, o insurreccional, o previsitaria, o sea, yo le dije, yo creo, a mí me parece que lo que se está viviendo en Chile, es un, es un, es una etapa, es un proceso deliberativo, es beligerante, pero deliberativo. Todo el mundo opina, todo el mundo opina, y eso está muy bien. Sí, claro. Ahora, lo que sí, debemos tratar de encauzar esas opiniones, ojalá a través de nuestras organizaciones sociales, o políticas, o las que creemos, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden crear nuevas organizaciones sociales y políticas? Claramente. Bueno, Carlos, ya es la una, te tenemos que dejar, te agradecemos mucho la participación en La Brújula, y desde ya que vamos a seguir en contacto la semana que viene. Bueno, muchas gracias por la atención de invitarme.